El Día Internacional del Hombre Mientras tanto, la sociedad estructuralmente machista y patriarcal ha vivido una transformación paso a paso, año a año, en que las mujeres han tenido que reinventar su dimensión plena y los hombres, casi que goteando, hemos ido amamantándonos de una nueva dimensión de la masculinidad. La incomprensión sigue siendo un elemento sustantivo en esta construcción de la nueva sociedad. ¿Sigue siendo real que los hombres machistas, por cuna y por formación, objetamos y cuestionamos las reivindicaciones de las mujeres? ¿Sigue siendo real que hay mujeres que malinterpretan acciones de hombres que reivindican sus espacios naturales? Hoy, representantes de una fundación acudieron a la Asamblea Legislativa a decir queremos que se respete nuestro derecho a la paternidad. Y esos son procesos de aprendizaje muchísimas veces traumáticos y dolorosos, pero debemos vivirlos. Observen, colegas, que hoy la referencia al Día Internacional del Hombre es ínfima, es mínima, es prácticamente imperceptible. Una razón que me dan algunas personas es porque la historia de la humanidad ha estado dedicada a los hombres, no me convence. Otra razón es porque el sufrimiento de las mujeres hace que nos volquemos en una manifestación de solidaridad real o aparente en sus fechas conmemorativas. Tampoco me convence. Creo que en esencia de lo que se trata es que busquemos en la interioridad de cada persona y construyamos una nueva dimensión de la feminidad, de la masculinidad, del ser persona. Es necesario que cada quien entienda que nos complementamos, que nos integramos, que somos una conjunción que nos lleva a ámbitos de perfeccionamiento social óptimos. No hablo de que necesariamente en una construcción social tiene que haber hombre y mujer. Hablo de que el hombre y la mujer se complementan y construyen ese nivel de la sociedad. Por eso, ayer desarrollamos un foro denominado El papel del hombre en la sociedad contemporánea. Nos acompañaron dos personas brillantes, el doctor David Ramírez, psicólogo forense, y la doctora Sonia Picado, autoridad más que calificada en derechos humanos. 30, 35 personas hablamos durante hora y media sobre qué significa el ser hombre hoy. No pontifico, simplemente reconozco que a pesar de la juventud acumulada, sigo en un proceso de aprendizaje. Y en esta intervención invito al plenario legislativo, a quienes nos oyen, nos ven y a quienes nos seguirán en redes sociales, a que asumamos el reto de revisarnos, de replantearnos, de reconstruirnos para esa relación armoniosa como personas, como seres humanos, como elementos angulares de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!